Chester Navarrete es conocido como el paramédico de Masaya, es uno de los 100 presos políticos que fueron excarcelados por la dictadura este lunes. Chester fue uno de los testigos del asesinato del preso político Eddie Montes ocurrido el jueves pasado en la cárcel de Tipitapa. Veamos lo que le dijo a nuestro colega Maynor Salazar. El preso político Chester Navarrete fue excarcelado este lunes 20 de mayo, seis meses después de ser capturado ilegalmente en Masaya. Desde la modelo, Navarrete protestó por las condiciones inhumanas en prisión. Nos sucedieron protestando por el maltrato que se nos estaba dando, por la represión que se nos estaba dando dentro de la cárcel, ofensas, maltrato físico de parte de los funcionarios y pues nosotros comenzamos a protestar, protestas por el asedio y la represión que se estaba dando fuera. Una experiencia dura, incertidumbre, dolor, ansiedad y un sinnúmero de emociones y sentimientos que los viví, más en los enfrentamientos que se dieron, se dieron alrededor de cuatro o cinco enfrentamientos, donde nosotros nos salimos a protestar por nuestra libertad. Navarrete desmiente la versión oficial sobre el asesinato de Eddie Montes a manos de un custodio del sistema penitenciario el 16 de mayo. El día jueves a eso de las dos de la tarde llegaron unos funcionarios, los cuales previamente nos daban maltrato físico, maltrato verbal y nosotros nos levantamos en forma de protesta ya que ellos también estaban ofendiéndonos. Comenzó el método de protesta, salimos a protestar, en eso Don Eddie también sale, en las palabras de Don Eddie decía Don José seguido, estaba jugando ajedrez Don Eddie en ese momento, ya vengo porque los muchachos me necesitan allá. Entonces Don Eddie se levantó a protestar contra ellos, pero la policía, porque había policías y funcionarios orteguistas, acecharon con balas, con balas de aca, con balas de aca y esa fue la que penetró a Don Eddie Montes. Al momento del traslado nos metemos al perímetro de la galería, traté de controlar la hemorragia, de evitar lo inevitable, pero Don Eddie murió. En ese momento nosotros entramos, los funcionarios se dejaron venir de una y a repartirnos golpes a cada uno. Don Eddie estaba sin armas, Don Eddie sale a protestar acompañándonos a nosotros, sale a protestar acompañándonos a nosotros, desarmados, la policía y los funcionarios estaban al otro lado de la malla, acechándonos con balas, los torreros también estaban acechándonos con balas, no hubo forcejeo, eso es completamente falso. El paramédico de Masaya fue escarcelado bajo el régimen de convivencia familiar. O sea, no sabíamos nada, hoy tenían visita al módulo 1, a nosotros nos llegan a sacar diciéndonos que vamos a una visita especial y ya en el punto de la sala de visita solo estábamos nosotros y nos dicen que nos cambiemos, nos pusimos ropa civil y nosotros estábamos nerviosos, pero no nos dieron información hasta que firmamos el documento. Navarrete asegura que continuará protestando por la liberación de Nicaragua. Me siento alegre, me siento con una alegría en el corazón porque ya estoy con mi familia, ya estoy con mi madre, estoy con el pueblo de Masaya, estoy con el pueblo de Nicaragua, le digo al pueblo de Nicaragua que vamos a seguir la lucha, que se mantengan firmes porque también hay que luchar también por la liberación de los reos que quedan aún y hay que luchar por la liberación del pueblo de Nicaragua. Esa es la versión del preso político excarcelado Chester Navarrete sobre el asesinato de Edi Monte. Ahora veamos lo que dice la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID. ¿Cómo se puede esclarecer la verdad sobre este crimen y hacer justicia? Ismael López conversó con la doctora Núñez y esto fue lo que nos dijo. Definitivamente es imposible pensar que las autoridades de Nicaragua a todos los niveles puedan hacer una investigación independiente. Está prevista en la ley, en el reglamento del sistema penitenciario, la posibilidad, por ejemplo, existe también un reglamento de régimen disciplinario y entonces allí se establece los mecanismos que tienen que seguirse en nombre una junta y entonces establecen la responsabilidad y la máxima responsabilidad que se establece administrativa es, por ejemplo, darle de baja de sonrosa, pero después tendría que, si le dan de baja de sonrosa, ya entonces allí presumen o constatan de que hay responsabilidades penales que las autoridades administrativas no pueden establecer porque serían invadir la jurisdicción normal y entonces tienen que ponerlo a la orden de la fiscalía para que sea la fiscalía la que inicie el proceso en contra de la persona responsable. Imposible pensar que el actual sistema judicial, incluido fiscalía, incluido cualquiera de los actores que conforman el sistema de administración de justicia, pueda hacer justicia, valga la redundancia. Entonces definitivamente nosotros respaldaríamos la única forma como se puede establecer jurídicamente porque no podemos poner en duda la realidad de la barbarie que allí aconteció, no podemos poner en duda la realidad expresada por los actores que estaban allí, por los muchachos que que atestiguaron cómo fue la agresión, cómo fue prácticamente el crimen que se cometió, es prácticamente un asesinato, se le tiraron por la espalda. Entonces eso no lo podemos poner en duda, pero definitivamente si se quiere una investigación que esté acompañada de una sentencia jurisdiccional, tiene que haber una jurisdicción independiente y eso solo se puede conseguir si por ejemplo se establece esa fiscalía independiente que habla de que habla el GIEI en su informe y que reiteró recientemente Claudia. Claudia Paz creo que ha confidencial, pero fíjate que esa fiscalía independiente no se puede pensar que dentro de las facultades que Ana Julia Guido tiene de nombrar fiscalías específicas para determinada área, ella puede nombrar de aquí es imposible pensar. Entonces tendría prácticamente que darle sele vuelta a todo esto que entre los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, la Oficina de la Alta Comisionada y la Comisión Interamericana a través del MENCENI y aquí determinar ese nombramiento. Una especie de CICIC en otro contexto, CICIC lo que se dio en Guatemala, ¿verdad? Todo esto es imposible pensarlo a corto plazo. Doctora, Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos de Managua, Sullivan, han dicho que piden una investigación del hecho. Cuando ellos dicen piden una investigación, ¿se referirán a que las autoridades nacionales que tenemos actualmente la van a hacer o a algo especial como eso que usted menciona que recomendó el GIEI? En el lenguaje diplomático y en la forma como se han venido manejando los Estados Unidos en sus declaraciones, lógicamente no pueden, como nosotros que tenemos toda la autoridad para decir lo que pensamos y descalificar porque se lo han ganado las autoridades judiciales, ellos por las formalidades que tienen que mantener, me parece de que exigen una investigación auténtica, pero lógicamente no deben de estar pensando, no deben de estar pensando y deben estar completamente seguros que estas autoridades judiciales no pueden dar respuesta. Pero fíjate que más que esa exigencia del embajador e incluso del Departamento de Estado de una investigación judicial independiente, en el fondo no se refieren a, creo yo que no se refieren a una, a la Ana Julia Guido y esta gente investigando. Ellos pienso yo que se están refiriendo a lo que yo estoy diciendo. Son posibilidades que me imagino que en el fondo están manejando. Pero fíjate que hay una coincidencia de hechos que yo le quiero recordar a los Estados Unidos. Casi lo que determinó o uno de los elementos que determinó el triunfo del 19 de julio del 79 fue el asesinato de Bill Stewart, el periodista norteamericano. Ahora se está dando el asesinato en unas condiciones peores, preso, privado de libertad, y en las cárceles inmundas que tiene el régimen otro norteamericano. El Estados Unidos no puede establecer un doble rasero y haberle dado importancia a la muerte de Bill Stewart y pasar desapercibido y solo estar con comunicados así, un poco light, para decirlo de alguna manera. Pienso que tienen que presionar y que tienen que gestionar definitivamente, porque se trata de la protección de un ciudadano, que ellos tienen la responsabilidad. Eso es lo que dice la doctora Vilma Núñez de Escorcia sobre la necesidad de una investigación independiente internacional y una fiscalía especial para conocer la verdad y hacer justicia en el caso de Edi Montes y en todos los crímenes de la dictadura. ¡Gracias!